¿Tiene usted idea de lo que tiene que pagar un artista para llegar hasta donde está? Ese es el verdadero precio de la fama y no todos lo conocen, pero nuestro invitado sí, Gabriel Soto, ¡benvenido! Y sí, y sí. Bueno, pues muy contento de estar aquí contigo en el calorcito y bueno, pues ahora sí quedándole con todo al precio de la fama. Y nosotros felices de tenerte aquí en el estudio porque tenemos muchas cosas que platicar. Muchas cosas, ¡qué chismiores! Gabriel, son más de 30 años de carrera los tuyos. Sí. Sí, ¿verdad? Porque empezaste muy joven. Empecé muy joven modelando, en el 96 fue como mi brinco, en donde me fui representando a México en un concurso de modelaje. ¿Turco? A Turquía. Y donde están los más guapos. Y Turquía quedó en tercer lugar. ¿En serio? Sí, ganó Bélgica, luego yo, México y Turquía tercer lugar. ¿Y los mexicanos qué? No, bien, bien, por supuesto. Y eso fue todo eso en el año 96. En el 96, ¿de ahí brincas al grupo musical, a Cairo? De ahí brinco al grupo musical Cairo y con Cairo brinco a las novelas porque Cairo hacía el tema de una telenovela que se llamaba Mi querida Isabel. Es cierto que luego también tú saliste. Por ahí tenemos la fotografía de aquellos inicios. ¿Qué es lo que más añoras de esa época? ¡Estoy igualito! ¡Eres una cosita joven! No, y eso ya fue en la segunda etapa de Cairo. ¿Esa fue la segunda etapa? Esa fue en la segunda etapa de Cairo. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba mucho. ¿Lo disfrutabas? Muchísimo. Y aparte le iba muy bien al grupo. Sí. O sea, viajábamos por toda Latinoamérica, llenábamos estadios en Ecuador, en Colombia, en Bolivia. La verdad es que con Dile que la amo, la canción Dile que la amo, fue icónica. Entonces, la verdad es que sí disfruté mucho de esa etapa y me dio muchas tablas, ¿no? Y en Monterrey tuviste un muy buen recibimiento. De hecho, tuve oportunidad de entrevistarte en aquella época. Ah, entonces con razón me dijiste ahorita que llegué que te metenías varias guardadas. No, quiero que veas esta fotografía. Dime qué pasó en esta fotografía. ¿Eres tú? Esa soy yo. ¿Por qué me cargaste? Porque me lo pediste. ¡No! ¡Claro que sí! Tú me dijiste, cárgame. En aquella época los regañó Toño Berumen. No manches. ¿Te acuerdas de esa época? Esa sí fue la primera etapa de Cairo y ahí sí estaba más chavo. Porque estaban los originales, Francisco y Paul. Eso debe ser en el año 98, por ahí. Sí, por aquella época. ¿Estamos igualitos? Sí, claro, por supuesto. Yo pensé lo mismo, un poquito menos. Sí, pero yo igual, mira. Pero dime una cosa, Gabriel. ¿Qué fue? Qué padre ver este tipo de recuerdos. Los recuerdos, ¿verdad? Gracias a ti y a la producción por esto. Porque se siente bien bonito. Qué padre que te haya gustado. Pero dime una cosa. En aquella época tú estabas estudiando para administración, para economía. Estaba estudiando economía. ¿Qué va de un economista a un cantante, modelo y luego actor? Dime tú. Explícame. Bueno, la verdad, la verdadera historia es que tuve un roce con mi papá y me salí de mi casa. Oh. Entonces mi papá me dijo, yo lo único que te voy a pagar es la universidad. Entonces yo tenía que pagarme la renta, tenía que pagarme la comida, tenía que pagarme todo. Y con un trabajo de economía, fui a bancos, fui a empresas y todo, me pagaban muy poquito, no me alcanzaba. Entonces en ese entonces yo tenía una novia que su hermana modelaba. Y me dijo, oye, ¿por qué no intentas el modelaje? Y vas y ya. Y fui a la agencia y empecé a hacer casting y me empezó a ir súper bien como modelo. Claro. Y entonces empecé a modelar, hice campañas de marcas muy reconocidas, hice pasarelas, luego me fui al concurso de Mr. Mundo. ¿Qué decía tu papá entonces? Híjole. Se atacó. Se atacó. Nos dejamos de hablar como dos años y cuando empecé en todo esto, porque aparte mi papá es muy académico, mi papá es ingeniero químico, sacó mención honorífica del UNAM. Vengo de familia de notarios, o sea, nada que ver con este medio artístico. Pero la vida me fue llevando porque me empecé a ir muy bien y ya después me reconcilié con mi papá. Hoy lo entiendes, ya eres papá. Claro, hoy lo entiendo más que nunca, pero bueno, en esa época ya después cuando mi papá vio que esta carrera la tomé en serio, ya como que hubo limamos asperezas. ¿Cuándo lo tomaste en serio? Porque al principio era un juego, Caerón era un juego. Sí, porque yo pensé regresar a la escuela todavía en ese entonces, pero cuando me empecé solita la vida y el público, gracias al público, me empecé a ir bien, me empecé a ir bien y de Cairo fue que brinqué a hacer novelas y ahí fue donde me dijeron, oye, ¿por qué no entras al CEA, que es la escuela de Televisa? Y dije, híjole, o entro a la escuela de Televisa o regreso a estudiar economía. Y dije, pues mira, la escuela iba a estar siempre, la economía. Y ahí sigue. Y ahí sigue, y ahí sigue. De hecho, nunca me di de baja. No, nunca te di de baja. Nunca me di de baja. Me quedé en sexto semestre, pero ya no podía terminar porque ya había estado en el grupo Cairo y viajaba muchísimo, entonces no iba a la escuela. Tuviste que madurar muy joven. Tu mamá falleció muy joven cuando tú eras un niño. Sí, mi mamá falleció a los nueve, cuando tenía nueve años. ¿Todavía la celebras, por ejemplo, un día de la madre? Sí, claro, de hecho tengo un altar en mi casa y todas las noches le prendo una vela. ¿En serio? Sí, y también esa cultura se la he dejado a mis hijas, que vean que está la foto de mi mami ahí con su vela, cada cumpleaños, cada día de muertos, cada que puedo voy y la veo en el mausoleo donde la tenemos. Qué bonito, qué bonito que la recuerde de esa forma. Pero bueno, en fin, a final de cuentas llegaste a ser una estrella, eres una estrella hoy actualmente, pero te ha costado este famoso precio de la fama. Has atravesado escándalos y a final de cuentas has sabido salir adelante. ¿Cómo ha sido para ti esto? Complicado. No, no, complicado, no, es que estoy en proceso de pensamiento. Lo dije y lo dijimos ayer, tuvimos, antier, perdón, la conferencia de prensa. Hay dos ventajas. Una, que entre más eres conocido y eres famoso, porque no me gusta usar la palabra famoso como tal, tienes más gente que te sigue, más gente que te quiere, más gente que te reconoce, pero por el otro lado estás expuesto también a que hablen de ti, a que te critiquen y a que seas vendible y te saquen notas a lo mejor sin fundamento y que te saquen chismes y que seas un target para los medios amarillistas para vender, ¿no? ¿Duele? Duele, y de eso se trata la obra, duele, claro que duele, porque al final somos seres humanos y al final no por ser figura pública vas a poner en riesgo tu intimidad como tal. No dejas de ser humano. No dejas de ser humano, no dejas de sentir, no dejas de que te duelan los comentarios feos de la gente, claro que duelen, o sea, ya aprendes a no hacerles caso y todo, pero llega un momento en donde sí te puedes llegar a enganchar y te deprimes y te duele y tenemos familia, tengo dos hijas, tengo mis primos, mi papá, o sea, toda la gente cercana a mí que también lo sufre hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuál ha sido el escándalo más doloroso o más difícil de sobrepasar? Bueno, ya lo voy a hablar porque ya lo dije en la conferencia también de prensa. Bueno, este, hace como, ¿qué habrán sido? Cinco o seis años, me estaban haciendo responsable de la paternidad de un bebé. Ya. Que no tuve nada que ver, de hecho por eso demandé a una revista, gané la demanda. ¿Te pagaron? No me han pagado aún, está en proceso de, pero el juicio duró seis años, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, me dieron el fallo a mi favor porque no fue un chismecito así de, ay, lo vimos, un chisme de una paternidad, explícale eso a tus hijos y sin fundamento y sin nada que ver, por una foto mal tomada en el ángulo mal tomado de una cargada en una playa. Es cierto, ya no, se me había olvidado, fíjate. Pero qué padre que hoy puedas defenderte de alguna forma. Antes la gente no podía decir nada. Sí, sí. Porque le iba peor. Porque te iba peor. Claro. Y afortunadamente la verdad salió a la luz, estas personas hicieron su prueba de paternidad y ya salió a la luz de que yo estaba en lo correcto, por eso gané la demanda de la revista, pero sí fue un chisme que fue fuertísimo, fuertísimo para mí y para mis hijas también. Debe haber sido, y más ahorita que ya están un poquito más grandes. Pero bueno, a final de cuentas, ese es el precio de la forma. Y es el que vamos a ver este próximo 24 de mayo. Vienes con obra. ¿Teníamos mucho de no verte? Mucho, creo que desde ¿Por qué los hombres aman a las camisas? Ah, es cierto, es que seis años, algo es... Ah, por ahí creo que sí, como cinco años. Y sí, feliz, feliz con esta nueva puesta en escena. Es una comedia total, una sátira un poco de todo lo que nos ha pasado. Estoy con Cecilia Galeano, que aparte Cecilia creo que maneja muy bien el tema de la comedia. Ahorita Cecilia creo que está en todos los programas de comedia de la barra de Televisa. Y somos dos actores nada más en escena y se hace una sátira de lo que le ha pasado a ella también. ¿Se ríen de ustedes mismos? Sí. Qué padre poder reírse. Sí. Es sano, ¿no? Yo creo que es sanador. Creo que ya una vez que te ríes de ti mismo y de que te ríes de lo que te pasa, ya lo liberas y lo dejas ir. Pero finalmente tiene ese mensaje de al final de la obra de decir, a ver, somos seres humanos, también sentimos, nos sentimos solos, nos sentimos agredidos, nos sentimos lastimados cuando nos sacan notas sin fundamento. Cuando la gente hace comentarios y así dice mi texto, carroñeros y sin escrúpulos, porque la gente con redes sociales ahora es muy cruel a veces. Y no se dan cuenta el daño que pueden llegar a hacer, porque finalmente, como repito, somos personas que sentimos como sientes tú y como siente la gente que nos está viendo. Y cuánta gente que nos está viendo no pasa por un divorcio, no pasa por algún escándalo, pero no se hace público porque no son figuras públicas. Pero ese es el precio de la fama. Precisamente. Y nos vemos en el Auditorio San Pedro. A ver, invítale gente, por favor. Sí, por favor, vayan a vernos. Porque además Gabriel es de los que se deja tomar fotos. Ay, a mí me encanta que me pidan fotos. Si le pidan autógrafo, abrazo, pecho y apay paixo. Y cargada. Ah, cargada. No en la playa, ¿eh? No en la playa. Ah, mira, de ahí aprendí. De ahí aprendí. De ahí aprendí, se salió. Ay, bueno. No, los invitamos el 24 de mayo a Auditorio San Pedro. Pueden comprar sus boletos en arema.mx. Arema.mx. Y dos funciones, 7 y 9 de la noche. Y algo bien importante, que empezamos esta gira de este proyecto aquí en Monterrey. ¿En serio? En serio, es la primera función. Entonces van a ser nuestros padrinos y madrinas y nos van a dar la patadita de la buena suerte porque si nos va bien aquí, eso nos abre muchas puertas para esta obra y presentarla en muchos lugares. Seguramente así será. Así que los invitamos, por favor, vayan a vernos, se van a divertir muchísimo. Pierdas en el azul de los ojos de Gabriel Soto, como me perdí yo, y vaya a verlo en El Precio de la Fama este próximo 24 de mayo. Y nos vamos a tomar fotos, besos y cargados. Y cargados. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por el tiempo. Qué gusto tenerte, por supuesto. Continuamos. ¡Gracias!